Hablamos de inseguridad, la inseguridad que nos aqueja a todos, a todo nuestro distrito, a todo nuestro país. Hablamos mucho, decimos mucho en el tema de cómo combatir la inseguridad. De inmediato salen las ideas y decimos, vamos a implementar más cámaras de videovigilancia, vamos a implementar más vehículos para seguridad ciudadana, más serenazgos, más serenos y vamos a trabajar con la Policía Nacional. Estas cosas son esenciales, sí, son esenciales, pero si nosotros no ponemos atención al lado humano, a la persona, a la juventud, por más que pongamos tantas cámaras de seguridad, por más que pongamos cantidades serenos, no vamos a menguar o a erradicar la inseguridad que vivimos. Entonces, nosotros, como Vamos Perú, proponemos, y lo que vamos a hacer, crear la gerencia de seguridad ciudadana, trabajar el tema preventivo promocional y la atención a los problemas de la inseguridad ciudadana. Para lo primero, establecer programas orientados a fortalecer a la familia, fomentando los valores, impulsar las casas de la juventud con programas de inserción social y económicos, con el presupuesto definido para ello. Vamos a promover el arte, la cultura y el deporte como medio para el buen uso del tiempo libre y prevención de conductas de riesgo. Se habla mucho de inseguridad por la falta de atención a nuestros jóvenes. Tenemos casas de la juventud que no atienden las necesidades de nuestros jóvenes. Hablamos, nos preocupamos mucho de repente por el tema de la persona adulta, pero no hacemos nada por atender a nuestros jóvenes, a la juventud. Esta actual gestión, nada ha hecho por nuestra juventud. Tenemos jóvenes, niños, practicando sus danzas, sus artes, en las calles, en las lozas deportivas, sin iluminación, y en las noches, en este frío invierno, lleno de lluvia. Tiene 20 segundos. Entonces, nosotros hablamos. Para lo segundo, colocar cámaras de videovigilancia, vamos a colocar también unidades móviles. Pero lo primero que tenemos que atacar y coordinar para prevenir es atender a nuestra juventud, a nuestros jóvenes, promoviendo en el tema de la educación, promoviendo el tema de la salud, para luego atender las otras necesidades. ¿Qué porcentaje del presupuesto municipal será invertido en la seguridad ciudadana? Ahora, nosotros sabemos que en realidad esta gestión es cero inversión para la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque sus mismos carteles indican y dicen, ahora le toca a la seguridad ciudadana, o sea, a partir de 2015. O sea, todavía hay que tener miedo, porque nos faltan cuantos meses que nos van a seguir asaltando. Nosotros, lo primero que tenemos que hacer al iniciar gestión, a partir de 2015, vamos a destinar el 5%, el 5% para el tema de seguridad ciudadana, porque es lo primero que tenemos que atacar, para vivir bien todos, para vivir bien el joven, el niño y el adulto. Gracias, estimados. Un trabajo arduo que ellos, después de sus horas de trabajo, en horas de la noche, vienen a ponerse su uniforme, el uniforme de las justas vecinales, para poder ayudar a combatir la inseguridad que existe en nuestra ciudad. Si hablamos de inseguridad, hablamos también que todos tenemos que ser partícipes de ello. Y saludo a mis colegas, amigos, candidatos, que hayan tomado una de las propuestas que al inicio de la campaña también veníamos promoviendo, el tema de recompensar, que compensar las horas de trabajo que vienen realizando nuestros amigos de las juntas vecinales, el de canjear sus horas de trabajo a cambio de sus tributos. Saludo a ellos por el voluntariado que vienen haciendo, y no solamente que en ello, también tenemos que velar por su salud, por su seguridad. Vamos a ver la manera que también ellos sean integrados, sean respaldados por un seguro, por una póliza de seguro, por cualquier accidente o incidente que ellos puedan tener. Porque nuestros jóvenes de serenazgo, ellos están protegidos. Al apoyo del serenazgo y de la Policía Nacional del Perú, van las juntas vecinales, pero van desprotegidos. Cualquier incidente que pudieran tener ellos, ¿cómo se van a curar? ¿Quién los va a proteger? Entonces, estimados amigos, hablar de la inseguridad, hablar de la seguridad, también involucra, no solamente a los jóvenes, y nos olvidamos de hablar sobre los amigos minuvalidos, los amigos desprotegidos, que para ellos también tenemos que ver la manera de cómo ayudarlos. contando con el tema del planamiento de la seguridad vial. Quiero hablar de que nosotros, de Vamos Perú, venimos trabajando, y recurrentemente han hablado nuestros amigos candidatos que no son recientes. La gran mayoría, que ahora están presentes, han tenido oportunidades de trabajo, de poder hacer algo por nuestro distrito. Tiene 20 segundos. Pero en realidad, dejaron pasar la oportunidad. Nosotros, en Vamos Perú, vamos a trabajar de la mano, la Policía Nacional, juntas vecinales, y con ustedes, ciudadanos, para lograr el objetivo de darle una tranquilidad a nuestro distrito. Muchas gracias.